... Queremos denunciar este nuevo ataque a la libertad de expresión e información. Es inadmisible que hoy en día en un auto de tres páginas la Audiencia Nacional pueda cerrar un medio de comunicación. Salbuespen epaitegi honek gure eskubideak salpaldu edo salpaltzen ditu. Auto hori ez da irmoa, baina alata guzti sere bere ondorioak pairatzen ari gara. Hau da, gaur egun ateakirekin sartzea ezin eskoa da telefoniako hainbate enpresak hori egin alizateko oztopoak jartzen dituzte lako. Gure uegunea horreindikan bizirik dago, baina dagoeneko oso zaia da ara edo horretan sartzea. Indefentzio egoera batean aurkitzen garela salatu nahi dugu ere. Autoa esan bezala ez da irmoa, baina bere ondorioak pairatzen ari gara. Baina baita ere salatu behar dugu, guk jasudugun bakarra hau izan dela. Auto bat, iru horri. Eta iru horri hauetan ez da ipatzen gure kontrako inolako akusazio zehatzik. Ezaten den bakarra da herriraren parte bat garela. Hori frogatzeko hemen ez dago deuz. Guaria zibilaren txosten bat dirudien ez eksistitzen da, baina guk hori ez dugu ezagutzen. Eta hemen ez da inolako aipamenik egiten. Hordun, egoera honetan baldintxa guetan gure burua defenditzea ezin eskoa da. Horrezagatik indefentzio egoera batean aurkitzen garela ezaten dugu. Hau, nola defenditu dezakegu gure burua ezbaldin badakigu zertaz akusatzen diguten. Hau, non gertatzen da. Ze herrialde demokratikoan gertatzen da horrelakorik. Ez bilatu mapetan. Ez da inon gertatzen. Ez dago herrialde demokratiko bat Europan guztian. Hau, edo horrelako gauzak egiten direnik. El cierre deateak ireki, ademaz, demuestra que el Estado español, el gobierno del PP, no está dispuesto a dar ningún paso en el nuevo ciclo político que se ha abierto en nuestro pueblo. No están dispuestos a dar ningún paso en favor de la resolución del conflicto, sino todo lo contrario. Pero es que además, con el cierre deateak ireki, queremos denunciar que también lo que están intentando es silenciar la voz del movimiento popular, de ese movimiento popular que ante una situación socioeconómica convulsa, está saliendo a la calle a protestar. Quieren que esas voces no se escuchen, que esas voces queden silenciadas, que esas voces no queden reflejadas tampoco en internet. Y por eso, también por eso, han cerrado a teak ireki. Nuestros esfuerzos los vamos a poner, o van a ir encaminados en dos sentidos. Por un lado, articular la respuesta más amplia y plural posible ante este nuevo atropello de la libertad y este nuevo ataque a la libertad de expresión. Para ello, en los próximos días, buscaremos apoyo a un manifiesto muy concreto, muy breve, pero muy contundente, en favor de la libertad de expresión y en contra del cierre deateak ireki. Además, vamos a convocar a la ciudadanía a una concentración que tendrá lugar el próximo sábado, a las 7 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Iruña. Por otro lado, creemos importante que el movimiento popular de Nafarroa, el movimiento popular y combativo, tenga formas y canales para difundir su voz en la red. Confiamos en que toda la solidaridad que hemos recibido en los últimos días, que todos esos mensajes y apoyos y esfuerzos se canalicen, y que con el esfuerzo de todas y todos, logremos que en las próximas semanas existan nuevos proyectos comunicativos para lograrlo. En esta tarea tendrán toda nuestra ayuda. Queremos acabar esta rueda de prensa agradeciendo a todas las personas y organizaciones de todo tipo que nos han mostrado su apoyo, y lo hacemos con todo el corazón. Es que, Ricasco, nosotros y nosotros seguiremos trabajando con la única arma que tenemos en nuestras manos, que es la libertad de expresión. Es que, Ricasco, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!